Y mi arena quedó intacta. Previamente en el juego de Zetakai, el primitivo Majin Buu demostró su poder imparable. Ciudadanos de la Tierra, levanten las manos en el aire. Vegeta le apostó todo a una Super Genki Dama hecha con la energía combinada de todos en la Tierra. Desafortunadamente, no vas a hacer lo que él dijo, ¿sí? Suena como un supervillano loco. Suena como un perro tiro raro. ¡Es un planeta! ¿Cuánto más debemos sacrificar para que se hagan responsables? ¡Escuchen, estúpidos terrícolas! ¡Velen por su propio planeta! Rápido, todos, Goku los necesita. Envíenle su energía ahora.